Bienvenidos mi gente de Gol Viral, así arrancamos mis hermanos futboleros. Paolo Guerrero lleva apenas 6 meses con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Quito tras su paso por Racing Club de Argentina y ya consiguió hacerse con los títulos de la Liga Pro y la Copa Sudamericana 2023 además de convertir 8 goles con la camiseta Alba. Sin embargo, el Depredador no está exento de críticas y en estas últimas horas un medio ecuatoriano le dedicó varias líneas llenas de cuestionamientos. El Universo, a través de su suplemento deportivo Marcador, difundió un extenso y fuerte texto en el que no solo cuestionó a Guerrero González sino a otros reconocidos artilleros del medio como el boliviano Marcelo Moreno Martins de Independiente del Valle a quienes atribuyó un decepcionante paso para el balompié de dicha patria. El artículo en mención tiene como titular dos fiascos en la Liga Pro. Paolo Guerrero y Marcelo Moreno Martins, 75 años y entre ambos y 9 goles anotados. Si bien en los primeros dos párrafos se elogian a las trayectorias de ambos en el tercero empiezan a las críticas al indicar que ninguno de los mencionados cumplió con lo esperado por sus respectivas instituciones llegando a llamarlos fiascos cabe añadir que el peruano hizo 5 goles en el certamen mientras que el altiplánico hizo 4. Ni Guerrero ni Martins Moreno respondieron a las expectativas creadas por su condición de celebridades de antaño cuando sus fichajes se anunciaron con pasados más convincentes que sus presentes deportivos comparten el privilegio histórico de ser los goleadores de sus respectivas selecciones pero también los une a haber sido los fiascos de la Liga Pro 2023. Otro de los puntos que fueron tomados por el universo para su análisis fue la nula proactividad de los delanteros veteranos en las finales entre el Liga de Quito y el Independiente del Valle. Se remarcó que Guerrero fue reemplazado en ambos juegos y que Moreno Martins fue suplente ingresando solo en la segunda parte por 17 minutos tan determinantes fueron el par de atacantes para sus escuadras e importantes para sus entrenadores que Guerrero fue cambiado en la final de ida y la vuelta contra Independiente Moreno se quedó en el banco en el primer encuentro y en el segundo ingresó en el minuto 74 en el duelo definitivo para ser uno de los cobradores de la definición por penales que hasta en eso falló, mandó su lanzamiento por la parte superior del pórtico rival. El mencionado portal web señaló que el Chorrillano ocultó su discreto nivel con la obtención del doblete para los universitarios considerando también que el Matador Martins quedó exhibido en mayor medida ya que su club no obtuvo los campeonatos deseados. Guerrero escondió hábilmente su discreto desempeño detrás de dos títulos ganados por Liga de Quito, la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional. El pobre papel de Moreno quedó más expuesto, sin embargo, los números los condenan a los dos. Se cuestionó exigencias de Guerrero para renovar. En uno de los últimos párrafos del escrito, el redactor hizo mención a las palabras que le manda más. De Liga, Isaac Álvarez en las que recriminó al ex internacional de Porto Alegre por colocar exigencias para extender su vínculo de cara al 2024. Guerrero cumplirá 40 años el 1 de enero del 2024 para seguir en la Liga de Quito. Ya se le hizo una exigencia a la directiva que permanezca como entrenador. El argentino Luis Ubeldía, Isaac Álvarez, presidente Azucena, habló para Cacha Radio y reprobó las declaraciones del delantero peruano que está cerca de la jubilación, concluyó el medio ecuatoriano. Por Paolo Guerrero, cerca, más cerca de un equipo del Guaya. Paolo Guerrero, más cerca de un equipo del Guaya. Y lo confirma. ¡Ah! Señores, no, no, no. Nada que ver con esa falsedad. No, no, no. No, no, no. Ya lo mismo. Esto que le puedo decir. Hoy lo invitaron para que firme Paolo Guerrero. Esto que le puedo decir. Y Paolo dijo, no firmo. Hoy lo invitó la dirigencia de Liga para que firme el contrato y Paolo Guerrero le dijo, no, hoy todavía no firmo. Lo de Paolo Guerrero no firmó. Hoy lo invitó la dirigencia y dijo, no firmo. Tema Paolo Guerrero. Fuera de estas bromas de Borbón. Toma mi general. De los cuentos de Borbón. Vamos, vamos a hablar de Borbón. Por favor. A ver. ¡No me quiero morir sin ser campeón de América, carajo! Ya, aquí se lo dijo cuando Liga contrató a Paolo Guerrero lo importante que iba a hacer ese jugador. Entonces, tenemos que aprender muchas cosas. La gente, los hinchas, jóvenes especialmente, ven el fútbol exclusivamente a través de una pantalla de vidrio, que es la pantalla del televisor. O del celular. No me les estoy cargando. No saben ciertas cosas que sí sabemos los que hemos tenido mundo en el fútbol. Entonces, ¿por qué un jugador es importante, un jugador de la trayectoria de Guerrero? Hace goles, sí. Pero entonces aquí creen que si triunfa es porque hace cualquier cantidad de goles. Hace goles, sí. Pero la importancia de un jugador de jerarquía, un jugador de jerarquía arropa con esa jerarquía al equipo. Transmite la mística ganadora que tiene. Pablo Guerrero es un ganador del fútbol internacional. Un hombre que ha ganado, un hombre que ha sido líder, un hombre que ha jugado final de Copa América hace cuatro años atrás. Goleador histórico en Brasil. Goleador histórico. O sea, es un ganador. Un jugador de jerarquía transmite ese espíritu ganadora. Igual que Moreno Martins. Sin Moreno Martins, nada. Ya vamos a hablar de Moreno Martins. Agarra el ejemplo positivo. Espérense un ratito. Ya vamos a hablar de Moreno Martins. No compares a Moreno Martins con Paolo. Ya vamos a hablar de eso. Internacionalmente. Ya vamos a hablar de eso. Ahí está. ¡Les puse el tema! Ustedes enfocan las cosas todo de manera general. No se vean las cosas por parte. La gente que ve el fútbol a través de pantallas de vida. ¿Por qué se le carga a la gente? No, no. ¿Por televisión el partido? Porque el fútbol es más allá de lo que se ve en la pari. Pero ya. Pero entonces sigamos analizando la importancia de un jugador de jerarquía. Un jugador de jerarquía genera mucho respeto en los rivales. Genera mucho respeto en los árbitros. Incluso. Cuando los jugadores jóvenes no son unos irreverentes. Cuando los jugadores jóvenes se admiran una trayectoria. Hay también estos jugadores ahora que tienen dos años en el plantel y ya se creen Messi. Ellos creen que están por sobre todo el mundo. Pero cuando el jugador joven que recién está comenzando sabe que al lado de él está jugando una estrella. Admira a esa estrella. Comienza a asimilar información de esa estrella. Comienza a asimilar también estilos de comportamiento de esa estrella. Depende en qué momento futbolístico usted le traía también. Entonces claro. También usted tiene que traer a un jugador. Que tenga un equipo de fútbol sólido que acompañe a ese jugador. Para que ese jugador también acompañe a ese equipo. No es que usted va a traer un jugador de jerarquía. Un equipo de quinta categoría. Y lo va a convertir en equipo de primera. No. Tiene que ser un buen equipo. Más ese tipo de jugador. Liga de Quito. Es un equipo que juega muy bien colectivamente. Pero un equipo con un ritmo de juego al cual se ha podido acoplar. Pablo Guerrero. El caso de Moreno Martins es distinto. Moreno Martins ha venido a un equipo de jugadores muy jóvenes en su mayoría. Tampoco en Racing. Es que entienda que el fútbol es más allá de la pantalla de televisión. Dios mío. Pablo Guerrero. Muy bien en Racing. ¿Usted qué cree? Que a un jugador le va a ir toda la vida bien. No señor. ¡Come pura mierda de llave de deporte! Exacto. También hubo un año que no leyó con el que estuvo pésimo. Porque Federer le estuvo pésimo. Los declives existen. Ya existe los declives. Nadie oiga. Le cuento que Federer no ha tenido declives. Le cuento que Nadal ha tenido declives. El propio portero uruguayo afirmó que todo está arreglado con la U. Y que este nuevo desafío es de gran importancia para él. En una entrevista reciente con el medio Sport 890. Britos de 35 años de edad. Y que viene de jugar en el Liverpool de Uruguay. Confirmó que ha llegado a un acuerdo con Universitario durante la charla. También compartió los pormenores de cómo se reconcretó la operación. Lo que implica para él jugar en el club peruano. Ya está todo arreglado con Universitario. Se puede decir que soy el nuevo arquero universitario. Se contactó conmigo. Previo a las finales traté de manejarlo de la mejor manera con mesura. Por lo que nos estábamos jugando señaló Sebastián Quincarrueste. 2023 como mejor guardameta de la temporada en la Liga Uruguaya. El futbolista además destacó que la llegada a la U es relevante para él. Especialmente porque tenía un anhelo de formar parte de una gran institución. Es algo importante para mí. Sobre todo por la edad. Yo quería jugar en un equipo grande. Esperaba también una oferta de Nacional de Uruguay. Hace tiempo tenía ese deseo. Quería tener ese desafío de ver si estoy capacitado para estar en un grande. No quiero faltarle respeto a la gente de Alianza ni Cristal. Pero voy al equipo más popular del Perú. Es un mundo nuevo para mí. Ir a un equipo grande y tener la posibilidad. Me afirmó el arquero Charrua. Y así ponemos punto final al video del día de hoy. Ya sabes que nos vemos pronto con mucha más información futbolera aquí en Gol Viral.